hola hola a todos mis amores cómo están bienvenidos una vez más a mi canal como podrán ver en el título de este vídeo hoy les traigo la reseña hoy vamos a estar probando juntos esta nueva crema de peinar de sedal que tiene ácido hialurónico más vitamina a tengo que decirles que esta crema de peinar me encantó se la súper recomiendo es una crema de peinar nueva se lanzó hace poco les voy a leer un poquito dice es ácido hialurónico más vitamina a frizz control y hidratación 300 mililitros dice acá que contiene después le voy a leer acá atrás lo que dice mis amores dice descubre los ingredientes expertos en el cuidado de la piel ahora en tu pelo nuestra exclusiva fórmula combina combina ácido hialurónico y vitamina a ayudando a controlar el frizz y sellando la hidratación para que se quede con vos durante todo el día sin dejarlo pesado ácido hialurónico conocido por aportar una hidratación profunda más vitamina a conocido por promover la producción de colágeno ayudando a mantener un cabello saludable ahora les voy a leer un poquito el modo de uso que dice aplícalo sobre cabello húmedo de medios a puntas peinalo como de costumbre no necesita enjuague y tengo que decirles que esta crema de peinar es muy pero muy buena me dejó el pelo súper lacio súper brilloso muy pero muy suave o sea me ahora le voy a dejar un videíto a continuación mis amores mostrándoles cómo me aplico esta crema y los resultados porque me la aplique después yo siempre me seco el cabello y luego lo plancho y tengo que decirles que me encantó el movimiento que me dejó en el pelo el brillo lo sedoso que me lo dejó el olorcito también porque tiene un aroma muy pero muy rico que la verdad que me encantó bueno paso a contarles esta crema de peinar la pueden conseguir en la farmacia en los supermercados el precio es de 370 pesos argentinos en cuanto a la consistencia es bastante ligerita no es tan tan cremosa y un dato muy importante mis amores es que globalmente sedal no testea en animales así que muy bien por eso me parece súper súper genial tengo que contarles algo mis amores gracias a estos productos así como estos y los que yo les comparto siempre en mis vídeos tengo que decirles que recuperé muchísimo mi cabello además de los aceites que me aplicó el aceite de romero el aceite de coco todos los aceites que yo les compartí el aceite de ricino bueno gracias a todos estos productos que yo vengo utilizando tengo que decirles que recuperé mi cabello lo siento más entero tengo más movimiento está muchísimo más grueso me encanta lo que he logrado en estos meses y también gracias a estos productos que éste lo voy a seguir usando porque me encantó por eso se los quería compartir a ustedes y la verdad es que estoy muy pero muy contenta con lo que he logrado en estos meses que me estoy dejando crecer mi cabello me lo estoy restaurando solamente cinturas y un alisado así cada tanto pero lo demás abandone todo y tengo que decirles que estoy muy pero muy feliz que gracias a estos productos que yo les vengo compartiendo en mis vídeos anteriores he recuperado mis amores los dejo con este vídeo espero que les guste que les sea de gran utilidad les mando muchos pero muchos besos y hasta tengo el pelo mojado ahora voy a comenzar a aplicarme en la cremita para que ustedes vean no estará aplicando así y esta casi y ahora y y y y y y y un poquito más me gusta demasiado bueno ya terminé de aplicarme el producto ahora lo que voy a hacer es peinar todo mi cabello para distribuir muy bien el producto y después lo que voy a hacer es secar el pelo y me voy a pasar la plancha porque a mí me encanta siempre secarme el pelo y pasarme la plancha y después vuelvo y les muestro el resultado me voy a pasar la plancha me voy a pasar la plancha